Bien, la clase pasada habíamos visto una manera para poder crear objetos en tiempo de ejecución. Teníamos el ejercicio de matrices de controles y habíamos estado creando una determinada cantidad de labels dependiendo la información que se estaba almacenando en una matriz. En ese ejemplo nosotros habíamos creado un label en pantalla, vamos a formatear acá y ya le habíamos dado algunas características a ese label, por ejemplo, podíamos indicar que ese label ya quería que tenga el contenido centrado, que, por ejemplo, tenga un borde, puedo basarle el contenido para que no se visualice, o ponerle un texto ya predefinido, y todos los demás labels que se iban a crear en base a este van a copiar todas sus características. Pero, ¿qué es lo que ocurría? Yo ya tenía, obligatoriamente tenía que dibujar el objeto, y acá en la propiedad index, asignarle el índice cero, para decir que este es el primer objeto de un grupo, de un bloque de elementos, de una matriz de controles. Ahora bien, hay otra forma en que nosotros podemos crear los objetos sin necesidad de tener nada en la pantalla. Igualmente, tener ya un elemento insertado en la pantalla nos va a dar algunas características, como por ejemplo, visualizar las dimensiones, o sea, decir, bueno, ya va a tener un determinado tamaño, va a estar en una posición específica del formulario, entonces yo puedo tener esas ventajas. Pero igualmente vamos a ver la otra opción para crear el label. Por defecto los labels van a tomar el punto de origen, que es la posición que se encuentra en la esquina superior izquierda, ese es el punto que van a tomar como referencia. Vamos a crear un botoncito que diga crear, y vamos a ver cómo crear un elemento. Vamos a borrar todo esto. Lo primero que vamos a hacer es crear una variable que sea del tipo objeto. Vamos a poner dim, por ejemplo, etiqueta, as, y acá. Ponemos el nombre de la constante, visual basic, punto, y a continuación le voy a indicar el tipo de objeto. En este caso, como va a ser solamente uno, creo una variable con este nombre. Si yo voy a crear un grupo de elementos, ahí ya tengo que pensar que tiene que ser una variable del tipo matriz. En el momento que nosotros colocamos el punto, aparece una lista desplegable, y entre ellas tenemos el nombre de los objetos. Checkbox, ComboBox, CommandButton, y tenemos acá el label. Y hacemos doble clic. Entonces acá ya estamos creando la variable del tipo label. Vamos al botón. Ahora, el hecho de ya indicarle acá que es un tipo de variable, que va a ser un objeto, no significa que ya tenemos el elemento creado. Nosotros declaramos la variable, y ahora tenemos que definir la información que va a estar dentro. Para poder asignarle correctamente los datos, acá hacemos lo siguiente. En este caso, no es como una variable común, donde nosotros teníamos una variable llamada número, y le asignamos directamente un numerito. En este caso, para poder asignarle información, y decirle, bueno, vas a tener dentro un objeto, tenemos que poner set, y el nombre de la variable. Este set que está acá, me va a permitir, con este tipo de variable, asignar la información. Y acá vamos a hacer uso de una herramienta que nos va a permitir añadir controles, ya que recordemos que estas herramientas se las conoce como controles. Entonces vamos a llamar a una función, llamada controls. Fíjense que, a diferencia de como venimos trabajando hasta ahora, que tenemos los objetos, y al poner el punto, se despliegan sus propiedades y métodos, en este caso, hay unas funciones, en las cuales hacemos el punto, y no se despliega ningún tipo de dato, lo cual es normal. Y ponemos el add, para poder añadir el control. Abro y cierro un paréntesis, y fíjense como acá, ya automáticamente, el set cambió de color, porque es una palabra reservada de visual. Yo este set no puedo usarlo como un nombre, por ejemplo, de variable. Aquellas palabras que están resaltadas, son palabras reservadas. Y vamos como control.add, que yo lo había escrito todo en minúscula, al haber cerrado el paréntesis, o sea, al terminar la estructura y apretar Enter, se corrigió, y me lo muestra todo en mayúscula. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Entre comillas, voy a decirle el tipo de objeto, que habíamos dicho, que era el label. Y esto lo ponemos entre comillas, lo especificamos ahí entre comillas. Y a continuación, le vamos a asignar un nombre a este label. Vamos a ponerle label de ejemplo. Este nombre es simplemente un identificador, o sea, no es que mi label, los labels que voy a estar creando, o en este caso, el label que voy a crear, se va a llamar label ejemplo. Es simplemente una manera de identificarlo después, en el código. Entonces acá, acabo de agregar un control del tipo label, y le asigné como un identificador label ejemplo. Ahora, el nombre original de mi objeto es etiqueta. ¿Qué era lo que hacíamos cuando creamos controles en tiempo de ejecución? Una vez que se cargaban, por defecto no se visualizaban. Así que, cuando yo pongo etiqueta, y ponga el punto, fíjense que se despliega una lista de opciones. Nosotros acá, por ejemplo, si yo pongo etiqueta, y pongo el punto, fíjense que se despliega igualmente la lista de opciones, porque ya en un inicio, al indicarle que es un objeto del tipo label, me va a estar mostrando todas las propiedades y métodos, que corresponden a ese tipo de elemento. Etiqueta, y ahí, vamos a ponerle la propiedad visible, que por defecto siempre está en false, cuando se están creando, la ponemos en true. Vamos a ponerle play, y vamos a poner crear. Acá me dice, me aparece como un pequeño error, indicándome que, no es un nombre de objeto válido. Vamos a ver qué es lo que me está, tirando. Y me muestra, label ejemplo, vacío, esto porque el nombre lo puse, lo puse directamente, sin comillas. Ahora sí. Entonces, ahí presioné el botón crear. Vamos a ponerle el botón crear, pero no pasa nada, a pesar que yo le dije, bueno, la etiqueta visible va a ser true. Vamos a volver a presionar el botón crear, y me tira un error, me dice, ya existe un control con el nombre ejemplo. ¿Qué pasa? El objeto ya me lo creó. Y es más, ya sabe, visual, que se llama label ejemplo. Lo identifica así. Vamos a ponerle terminar. El problema es el siguiente. Nosotros le pusimos la etiqueta visible en true, pero no tiene contenido. Etiqueta.caption. Vamos a ponerle un texto. Soil label1. Ponemos crear, y ahí me aparece soil. Bueno, la información no entra. Así me permite hacer un autosize desde acá. Punto. Autosize. Entro. Amese soy el label1. El autosize es, recordemos, para que el tamaño se ajuste al contenido. Esta es una opción que viene, una propiedad, perdón, que viene para los labels. Y si se fijan, en la posición, aparece en la esquina superior izquierda. Y acá podemos darle todas las características del label. Si yo, por ejemplo, quisiera ponerle un borde, llamo a la etiqueta, borderStyle. Y en el caso del estilo de borde, no tenemos ni true ni false. Si yo, por ejemplo, voy a hacer un label, para buscar la propiedad. Acá tenemos el borderStyle. está definido el tipo de borde con números. Acá dice known, y acá dice fixedSingle. Pero, acá tenemos el 0 y el 1. Entonces, acá en borderStyle, si yo quisiera ponerle un borde, le asigno como valor el número 1. Y ahí me lo cree. Entonces, esta sería una forma para poder crear un, en este caso, un único control, sin necesidad de depender de un objeto en la pantalla. Tengan en cuenta que el nombre de la variable es como después la vamos a estar llamando a lo largo de todo el código. Y este nombre es simplemente un identificador. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Hay alguna duda? ¿Hasta aquí? ¿Se va entendiendo? Por ahora todo bien. Aquí, aquí. Ahora vamos a ver cómo hacer varios labels. En este caso, y si vamos a usar una matriz. Entonces, hasta acá tenemos únicamente un solo label. Vamos a borrarlo, si no nos confundimos. Y el código va a ser muy parecido. Yo acá quiero crear, en este caso, por ejemplo, un total de cuatro labels. Así que vamos a poner, vamos a cambiarle el nombre, label, grupo label, y entre paréntesis, como quiero cuatro elementos, y es una matriz, le voy a colocar tres, ya que la matriz comenzaba con el índice cero. Y voy a decirle nuevamente, mediante la constante, Visual Basic, que va a ser un objeto label. label. Ahora, ¿qué era lo que usábamos siempre con las matrices? Podíamos usar una variable como contador, para ir contando todos los elementos que se van creando. Pero, en este caso, como sé que son, sé que son tres elementos, y al momento de hacerle un clic, se van a estar creando una sola vez, no es como cuando guardamos información, que yo necesito, sí o sí, que se vayan, que se vayan incrementando. En este caso, podríamos omitirlo, no haría falta. Ya que en el momento que haga un clic, se van a estar creando todos los botones al mismo tiempo. Así que, así como está, vamos a ponerle un for. Una variable no definida, puede ser una x, puede ser una y, una j, o sea, la palabra que ustedes quieran. Y repetimos el mismo proceso. Ponemos set, llamamos a la variable, grupo label, y acá, como yo tengo una matriz de controles, tengo que indicar, cuál es el label que voy a estar creando, o sea, con qué índice. Lo que es la posición, la estamos guardando a la variable j, que la variable j va a iniciar, como está en el bucle for, va a iniciar con el cero, después, cuando finalice el bucle y continúe, o sea, cuando llegue acá y vuelva nuevamente a empezar, va a guardar el número 1, y así hasta llegar, al último número que es el 3. Entonces, eso es lo que va a estar guardando la letra j, esta variable. Y hacemos lo mismo que antes, controls, punto add, lo que escribí todo en minúscula, le asignamos un nombre, perdón, le indicamos el tipo de objeto, que es el label, y ahora sí, le decimos el nombre, label caja, vamos a dejarlo ahí, con este nombre, recuerden que es simplemente un identificador, lo que hacíamos luego, era mostrar, estos labels en pantalla, punto visible, y va a ser igual a true, y vamos a ponerle un borde, aunque sea, grupo label, border style, label 1, después le ponemos un contenido, así como está, vamos a probarlo, fíjense en este detalle, esto no nos ocurría, en el ejercicio anterior, pero acá me dice, ya existe un control, y me especifica, mira, ya tenés una caja, llamada label caja, si se acuerdan, yo les había mencionado, que este que está acá, es el identificador, o sea, el nombre, si tengo un solo objeto, significa que voy a tener, un único elemento, o sea, un único label, llamado label caja, pero como yo acá, tengo una matriz, de cuatro elementos, que pasa, el primer objeto, que tiene, el índice cero, ese se llama, label caja, lo muestra en pantalla, le pone el borde, pasa al último renglón, me lo muestra, porque acá, ya está creado, y que es lo que hace el bucle, continúa, ya creó el label, que tiene el índice cero, ahora, después del cero, viene el uno, entonces, el label con el índice uno, se va a estar creando, y acá, que es lo que pasa con el nombre, el nombre es exactamente el mismo, label caja, entonces, yo necesito, diferenciar estos objetos, y si bueno, en el caso del nombre, no van a tener todos, el mismo nombre, así que le voy a asignar, una numeración, voy a ponerle un embersome, para concatenar, al nombre del objeto, un número, que va a ser, j, entonces, de esta manera, voy a tener, un label, que se llame, label caja, y me va a estar guardando, en la variable j, me va a estar devolviendo, a la posición, de este objeto, en el índice, o sea, label caja cero, label caja uno, label caja dos, hasta llegar a, label caja tres, vamos a probarlo, presiono crear, y vemos que no me tiró, ningún tipo de error, y ya tengo, mi cajita creada, si yo presiono click, me va a estar tirando un error, pero fíjense como, ya me capturó, el nombre del objeto, label caja cero, entonces, acá ya tengo creados, todos los labels, el problema es el siguiente, todos se crean, acá, en esta misma posición, entonces, yo lo que tengo que hacer, después, una vez que ya los tengo creados, o sea, que el elemento ya existe, después, tengo que posicionarlo, y decir, bueno, quiero que, estos elementos, una vez que ya existen, quiero que se vayan bajando, quiero que vayan cambiando su posición, para eso, lo voy a hacer en otro, for distinto, y voy a empezar desde el 1, ¿por qué no empiezo desde el 0, como acá? en el caso de, el primer elemento, o sea, el que tiene el índice 0, va a estar posicionado acá, este va a ser el 0, entonces, a partir de los siguientes, o sea, a partir del que tiene el índice 1, quiero que de ahí, vayan bajando, así que, voy a decir lo siguiente, estos labels, como van a estar bajando, nosotros, la clase anterior, habíamos estado hablando sobre, el posicionamiento, de los elementos, y teníamos, un total de, cuatro propiedades, que íbamos a tener en cuenta, dependiendo, hacia dónde iba la posición, o sea, si iban a estar, uno debajo del otro, uno al lado del otro, entonces, teníamos, la propiedad top, y la propiedad left, donde teníamos, el posicionamiento, según el margen superior, y el posicionamiento, según el margen izquierdo, si yo quiero que vayan, uno debajo del otro, usaré el top, y si quiero que se coloquen, uno al lado del otro, ahí es donde utilizaríamos, lo que sería, la propiedad left, junto con, estas dos propiedades, las acompañaban, otra más, yo tenía que tener en cuenta, no solamente, la posición, del margen superior, sino que, además, yo necesito, decirle, bueno, quiero que esté, a tanta distancia, del otro objeto, que está arriba, entonces, además, de, que es la posición, de la parte superior, necesitaba también, el alto, del objeto, o sea, cuánto es, que mide en alto, así que al top, le agregamos, la propiedad, y en el caso de left, yo necesitaba partir, desde, el margen izquierdo, y, para saber, que el otro objeto, tiene que estar posicionado, acá al lado, no solamente, usaba la propiedad let, sino que tenía en cuenta, también, el ancho, de mi elemento, así que a left, usamos, en conjunto, el width, así que acá, vamos a sacarlo, y, como yo quiero que quede, uno debajo del otro, le voy a decir, bueno, la propiedad top, de este nuevo, label, que se está creando, el cero, el cero, ya está, en realidad, ya todos están creados, ya todos están posicionados, uno encima del otro, y le voy a decir, bueno, el que le sigue, después del cero, ese se va a empezar a mover, y vamos a decirle, que tome como referencia, el alto, del objeto inicial, ya que, lo que es la altura, eso no cambia, eso queda fijo, todos van a medir, exactamente lo mismo, con respecto al alto, lo que va a estar cambiando, es la posición, o sea, el top, más, grupo, y aquí, hago referencia, para decirle, bueno, la posición del objeto, uso la variable j, vamos a probarlo, me está faltando algo, pero vamos a probarlo, ahí lo creen, pero, ¿cuántos levels tengo? tengo simplemente dos, porque, le dije, acá en el código, le estoy indicando, que, bueno, una vez que ya están todos creados, ahora, el que tiene el label 1, vamos a cambiar la propiedad top, le estoy diciendo que, la posición que va a tomar, va a ser el resultado de este cálculo, o sea, la suma de, la información que está acá en el borde, en el margen, más, el alto del objeto, el alto del objeto, toma como referencia, el inicial, pero, el top que toma ahora, me dice el top, es, el del objeto que se encuentra acá, o sea, este mismo, la toma la información, del mismo que se encuentra acá, entonces, ¿qué es lo que ocurre? el cálculo lo hace, una sola vez, o sea, una sola vez, captura, lo que es el margen, y el alto, pero, ¿qué pasa? me está tomando siempre, el objeto en el que me encuentro ahora, en el que está creado, entonces, ahora se crearon, acá, y todos quedaron atorados, en el segundo renglo, ¿qué es lo que le tengo que decir? no, yo quiero que, una vez que ya está creado, para crear el siguiente, quiero que me tome, el top, o sea, el margen, del objeto que está arriba, y para crear, este de acá abajo, que me tome el margen, del objeto anterior a este, así que acá le decimos, que tome la posición, del anterior, o sea, j-1, y ahí lo tenemos, entonces vamos a verlo, por partes, y ahí ya, se acaban de crear, fíjense que en este proceso, ya se crearon todos los labels, y hasta acá están todos, uno encima del otro, ya le estoy diciendo, bueno, va de j, j empieza con el 1, había quedado en 4, porque acá ya llegó al final, y estoy usando la misma variable, y acá se reseteó, estoy diciendo, bueno, j1, y acá le estoy pasando la información, y luego, bueno, al label, que tiene la posición número 1, que tome como referencia, la altura, del objeto padre, fíjense que ahí dice, 8 igual a 480, y eso que le sume, el margen, en este caso, el top está en 0, porque lo tenemos acá arriba, pero como le suma la altura, esto que está en 0, más esto que es la altura, me devuelve esta posición, vamos a apretar de vuelta, f8, vamos al siguiente, ahora j es igual a 2, recuerden el bucle, empecé con el 1, ahora va el número siguiente, va el label, que tiene el índice 2, sigue tomando la altura, 480, pero ahora el top, fíjense que ya no me guarda 0, me dice, bueno, la posición, donde estaba el label anterior, que era el número 1, era 480, o sea, quedó con este valor, 480, más 480, me da como resultado, 960, ya lo tengo posicionado, la altura de este objeto, más, el valor de este margen, me da 960, vamos con el siguiente, el label número 3, el alto es el mismo, 480, y fíjense que acá tengo 960, que es el valor que nosotros teníamos, de, el objeto creado previamente, ahora estamos en el 3, y el anterior al 3, era el número 2, no se olviden que acá la j, tiene 3, entonces le tengo que decir, bueno, el objeto anterior, que es el índice 2, hacemos el cálculo, 480, más 960, me da como resultado, 1440, y vemos como se creó acá abajo, y ahí ya estarían, los 4 labels, ¿Alguna duda que haya quedado hasta aquí, con el tema de, esta forma de crear los elementos? No, bien hasta ahora, aquí, aquí, bien, que es bien, 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 Bueno, como ya se había comentado, son dos formas distintas de estar trabajando A mí en lo personal quizás me resulta en algunas... depende de la situación también Pero, como yo soy más gráfica, a mí me gusta ver el elemento y tener una idea de la apariencia que va a tener El tamaño, la alineación del texto, igualmente Si yo, por ejemplo, desde acá quisiera darles más propiedades, se lo puedo hacer Una vez que se van creando, no solamente le asigno el borde, sino que le puedo decir Bueno, va a tener tal contenido Punto Caption Puedo ponerle Label Que es el nombre, el texto que viene por defecto Y asignarle la numeración Label 0 Si no quiero que diga Label 0 Ligo, bueno, al Label 0 Súmale uno, que empiece a Label 1, 2, 3, y así con cada uno Si quiero la alineación centrada Label O sea, puedo llamar a las propiedades sin ningún problema Alineación central creo que era el número 2, me parece Por ejemplo, acá si yo no me acuerdo Tengo que crear un objeto Ir al panel propiedades y buscar a ver cuál era Si, el central 2 Entonces, si o si tengo que venir acá para visualizar las propiedades Entonces, tenemos Level 1, 2, 3, y 4 Con la alineación centrada Yo le puedo dar todo el formato Desde aquí Bueno, vamos a quitar este proyecto Ahora, para hacer uso de cualquiera de estos dos métodos para crear los objetos Vamos a intentar recrear un juego clásico que sería el juego del horcado En este caso, nosotros tenemos que tener en cuenta algunos detalles Por ejemplo En el caso del horcado, yo necesito, depende de la palabra Voy a necesitar crear una cierta cantidad de Labels Por lo general, las palabras saldrían de una base de datos o un archivo de texto Pero como todavía no vimos ninguna de las dos cosas Vamos a escribir la información en un principio para verla dentro de una cajita de texto Para que sea más sencillo de interpretar Tenemos acá nuestra cajita de texto Vamos a borrar el contenido Y acá voy a hacer un botoncito que diga crear Antes de empezar a crear los Labels Primero, vamos a cambiarle el texto Porque tenemos que hacer algunas pruebas Ya que, para crear los Labels Yo necesito saber cuántos caracteres se encuentran escritos dentro de la cajita de texto Así que voy a poner, por un lado, un botón que dé a contar caracteres Quiero saber cuántos caracteres hay acá adentro Vamos a poner acá un nombre para la caja TXT Caja Bien sencillo Y este va a ser CMD Contar Para poder saber cuántos caracteres se encuentran Utilizamos una función llamada LEND Vamos a decir, mediante un MSG Box LEND Así bien sencillo TXT Caja Punto Text Entonces yo acá, por ejemplo Pongo una palabra Vemos que me devuelve como valor 4 Cuenta Las distintas O sea, la cantidad de caracteres que tenemos acá Entonces, por un lado Acá con este número Yo ya puedo crear Los Labels necesarios Entonces acá me dice Tengo 4 Entonces, en base a este numerito Voy a crear Un total de 4 Labels Para que sea más sencillo de interpretar Y lo podamos visualizar Voy a trabajar con Una matriz de controles Ya definida Voy a hacer un Label acá Vamos a dibujarlo Un poco más pequeñito Ahí están Si no, no va a entrar el resto De los datos Bien, ahí lo tenemos A este Label Le voy a dar un nombre Label palabra Y recordemos que Si yo estoy creando el Label En tiempo de diseño Tengo que asignarle A lo que sería la propiedad index El valor 0 Para decir Bueno, este es el objeto padre Y en base a este elemento Se van a estar creando El resto Entonces mi objeto Ya se llama Label palabra Y tiene asignado El índice 0 Listo Vamos a ver Cómo hacemos el resto Hay que tener en cuenta Un detalle Yo acá por ejemplo Pongo hola Cuento los caracteres Y me dice Ya tenemos Un total de 4 caracteres Si yo pongo Adiós Ahí va cambiando Entonces Esta matriz de controles No es una matriz De controles Fija Sino que es una matriz De controles Que puede ir variando De tamaño Puede tener Más Labels O menos Labels Entonces Yo voy a tener que hacer Una variable De tipo matriz Vamos a ponerle Cajitas O cajas As integer Voy a hacer Acá sí o sí Voy a necesitar Un contador As integer También Y acá Vamos a hacer Lo siguiente Ah Este no Perdón Mala mía Tenemos el contador Porque No es una variable Sino que es un Es un objeto Y acá Vamos a poner Lo siguiente For Y aquí Si yo pongo Cero Significa que voy a estar Incluyendo El objeto Que ya tengo Creado En la pantalla ¿Qué es lo que ocurre? El cero ya está creado No puedo volver A cargarlo Yo tengo que empezar A partir de El número uno Y acá Como yo todavía No sé cuántos elementos Tengo creados Acá simplemente Voy a tener que Colocar Por ejemplo La variable Cont Vamos a poner Acá Load Ponemos el nombre Del objeto Que era Palabra Y entre paréntesis Voy a colocarle La i Este contador Que yo estoy usando Como referencia ¿Qué es lo que ocurre? Por eso Acá tengo Acá dejé Un pequeño espacio En blanco El contador Por defecto Va a valer Cero Y este contador Lo voy a usar Para que me cuente La cantidad total De caracteres Ya que Yo para poder Crear los labels Tengo que saber Cuántos caracteres Hay Entonces Este cont Me va a estar Guardando Habíamos dicho Que para contar Los caracteres Usábamos Len Entonces Este contador Me va a estar Guardando Esta variable Me va a estar Guardando La cantidad De caracteres Y yo acá Le estoy diciendo Bueno Va a ser De uno Hasta La cantidad De caracteres Que tengamos Esto así como está Hay que hacerle Un pequeño ajuste Acá Porque Lo más probable Es que nos tire Que nos tire Un error O lo más probable Es que no pase No No va a tener un error Pero va a pasar Algo raro Entonces acá Le digo Bueno Quiero que cargues Recordemos que Para usar Las matrices En base A un objeto Que ya estaba creado Poníamos el load O sea Cargar El nombre Del objeto De matriz Entre paréntesis El numerito Del objeto Que se va a estar creando Lo mostramos En pantalla Ya que No lo vamos a ver Sino Punto Visible Y si por ejemplo Yo lo dejo así Acá voy a ponerle Hola Pongo acá Contar caracteres Fíjense que No pasa nada Y si vuelvo a presionar Me dice que ya Se ha cargado El objeto Que es lo que falta Acá los estoy visualizando Pero Al momento de crearse Se quedan Todos En la misma posición Yo quiero ahora Que se trasladen Y se posicionen Uno al lado Del otro Por lo tanto Tenemos que hacer uso De Left Y width El que me permite Desplazarme Es la propiedad Left Left Entonces Es la que voy a cambiar Y le voy a decir Que tome como referencia En este caso El ancho Puede ser del objeto Base Total Todos tienen el mismo Y que le sume La posición Del elemento Anterior Recordemos que Para hacer el elemento Anterior Poníamos La variable actual Y le restamos Uno O solo Uno solito Punto Left Entonces Ahí lo va a estar Creando Uno al lado Del otro Vamos a ver Si funciona Ahí vemos Que funciona Y como les había Comentado Antes Bueno No tiraba El error Al final Pero si Va a pasar Algo extraño Vamos a ver Que es lo que Ocurra Porque Yo acá puse Hola Cuento los caracteres Y hola Tiene un total De cuatro caracteres Nada más ¿Qué fue lo que pasó? Acá tengo Cinco labels Como resultado El tema es el siguiente Vamos a ponerle Nombre Vamos a ponerle Información A cada uno Voy a hacer Desde el cero Hasta el último Y voy a decir Que me muestre Un número Para saber Por qué Me creó Cinco Si Este Cont Vamos a ponerle Print Para que me lo muestre En pantalla El tamaño Print lo que hace Es imprimir En el formulario O sea va a aparecer Escrito acá En este caso El resultado De esta variable Voy a volver a poner La misma palabra Y le pongo Cont Bien Acá me tiró Un error El cual Está bien Que me haya tirado Ese error Me dice El elemento Número 5 De la matriz De controles No existe Y el error Me lo va a estar tirando Acá abajo ¿Cuál es el problema? Acá El contador O sea El Lent Me devuelve 4 Que es la cantidad De caracteres Que tenemos acá Entonces ¿Qué es lo que hace? Yo acá Estoy empezando Desde el índice 1 Y el contador ¿Cuánto está guardando? Está guardando 4 Entonces Comienza A crearse Desde el índice 1 Fíjense que Acá me tiró Un error Y acá Vamos a ponerle Label Palabra Punto Caption Para que se entienda bien Vamos a decirle Que me devuelva Que me devuelva La numeración Ahí está Entonces En el momento Que se están creando Los labels Yo acá Le estoy diciendo Lo siguiente Crea A partir del número 1 Porque el 0 Ya existe Y toma Como valor límite La cantidad De caracteres Que son 4 Entonces Empezó 1 2 3 4 ¿Qué es lo que ocurre acá? Yo le dije Bueno Entonces Empezar Del 0 Iniciar Desde el índice 0 Hasta El último Objeto Entonces Empieza 0 1 2 3 Y 4 Pero ¿Qué pasa? Me está contando 5 elementos En total Porque no tenemos Que olvidarnos Que Si empezamos Desde el 0 ¿Cuántos objetos Tengo? 1 2 3 4 Y 5 O sea Este sería El primer elemento Por eso Acá me tiró Un error Y me dice El objeto 5 No existe Empezaste Desde el 0 Entonces El primer elemento Va a ser este Este sería El elemento Número 1 Y se dio cuenta Que hay un objeto Que no fue creado Por ese motivo Acá A este For Le está faltando Algo Está bien Yo sé que son 4 Pero no voy a estar Creando 4 Labels Más Yo necesito Crear 3 Labels Más ¿Por qué? Porque el cuarto Ya lo tengo creado Lo mismo Lo mismo Si de repente Acá yo cambio Y pongo Adiós Son Un total De 5 caracteres Pero yo no voy a estar Creando 5 Labels Porque 5 Es el total Completo Yo voy a estar Yo voy a estar creando Únicamente 4 Porque el otro elemento Ya lo tengo ¿Cómo hago para solucionar esto? Y decirle Yo no quiero que me crees Esta cantidad Quiero que me crees 1 menos Acá en el for Le hacemos un ajuste Y le decimos Menos 1 Lo que sea Que esté guardado acá O sea Este total Restale 1 ¿Por qué? Porque este Yo ya lo tengo creado Este objeto Entonces acá Cuando le pongamos Adiós Los cuento Y me dice Bueno Tienes un total De 5 caracteres Y al haberle restado 1 acá Fíjense que me creo Simplemente hasta el cuarto Y el 0 Que ya tengo Creadito en pantalla Ahí me lo va a estar Tomando en cuenta Este detalle O sea Este error No lo tendríamos Si nosotros usamos El método anterior Para crear los objetos Ya que Como los estamos Creando desde 0 No haría falta Hacer este Cont Menos 1 Pero Nosotros tendríamos Que tener Más o menos Una idea Del posicionamiento Del objeto De ese Bueno El level Tiene que crearse Más o menos A esta altura Entonces Tendría que ir Desde un inicio Buscando La propiedad top Y decir Bueno Va a comenzar Y se va a estar creando A partir de esta posición Ya que no nos olvidemos Que Con el método anterior Si va a estar creando A partir de esta posición Bueno Eso Todo depende Como les gusta A ustedes trabajar Si quieren hacer Esta pequeña resta Dentro Podemos hacerlo Este método Si quieren El otro Donde Arranca desde el 0 Hasta el último Sin problemas Pueden usar El otro Método Depende De cada uno Como vamos Hasta aquí Hay alguna duda Algo que no se Haya entendido Bien Hasta ahora Ok 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 Bueno, hasta acá Ya conseguimos la primera parte Que es crear la cantidad de labels Voy a sacarle este captain Y este cont Vamos a poner, yo pongo hola Pongo contar Y ahí los crea ¿Qué pasa si pongo otra palabra? Ya se ha cargado el objeto Porque Estos elementos Yo ya los tenía creados previamente Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo ya tengo estos objetos creados Cuando quiera poner otra palabra Y me cree la cantidad de elementos que faltan Me va a estar tirando este pequeño error Entonces, de alguna manera Cada vez que yo presione el botón Vamos a cambiarle ahora el nombre Y en vez de contarlo vamos a llamar crear Botón crear Y acá vamos a ponerle Crear labels Recuerden cuando le cambian los nombres Que el nombre anterior ya No sirve Entonces, acá ya tenemos El botón crear ¿Qué pasa? Cuando presionamos el botón crear Se tiene que crear por primera vez Y va a estar cargando los elementos Ahora Si yo vuelvo a presionar ¿Qué va a pasar con estos? Estos elementos tienen que eliminarse Para poder eliminarlos Nosotros hacíamos uso del unload Voy a hacer otro botoncito acá Para hacer un refresh Poníamos Desde el 1 hasta La cantidad que se creaban Y poníamos en vez de load Un load Entonces yo por ejemplo Tengo ola Y los creo Level u Palabra Ahí se crean Presiono el botoncito Ahí se eliminan Los creo Pero ¿Qué pasa? Yo tengo que Presionar acá El botoncito Para poder eliminarlos Y la idea sería Hacer todo En un mismo botón Vemos que con esto Funcionó Vamos a probarlo Vamos a decir Bueno Voy a hacer Lo siguiente En el caso de Los lenguajes de programación Hay que tener mucho cuidado En el posicionamiento O sea Dónde vamos a estar colocando Los códigos Si yo lo coloco Al final de todo ¿Qué es lo que va a hacer? Va a estar creando Los labels En primera instancia ¿Pero qué le estoy diciendo después? Bueno Después que están creados Quiero que los borres Entonces Creo los labels Y fíjense lo que hizo Creo los labels Y al mismo tiempo Después le dije que los borre Hizo eso Los borró Los crea Y los borra ¿Qué pasa? Yo necesito Cada vez que presione crear Elimine Los anteriores Para que cree los nuevos Entonces podemos decir Bueno Entonces coloco El for primero O sea Para que los borre Y después los cree Si hago esto Me va a tirar un error ¿Por qué? El elemento 1 De la matriz de controles No existe ¿Qué pasa? Yo no puedo borrar Algo que todavía No fue creado Entonces Esta porción de código No puede ir Ni antes Ni después O sea No puede ir En la misma línea ¿Por qué? Porque de alguna manera Yo necesito saber Si ya fueron creados Estos objetos Entonces Lo que voy a hacer Es tener Una variable Del tipo Boolean Llamada Iniciar A mi me gusta Trabajar con El tipo de variables Boolean Pero Recuerden Las booleanas Tenían dos valores Podía ser True O podía ser False Yo uso booleanas Pero si de repente Ustedes prefieren Tener Una variable Del tipo String Que diga Comenzó O no comenzó O sea Que tenga esa palabra Guardada O una variable Del tipo Integer Que diga Cero O uno Pueden tenerlo Como ustedes prefieran O sea Como les resulte Más cómodo Lo importante Que después Lo que sea Que guarde Esta variable Ya sea Si es True False Uno Cero Inició O no inició Yo sí o sí Luego voy a necesitar Un condicional Para evaluar La información Esta porción Cita de código Me la voy a llevar A un procedimiento Me voy al menú herramientas Recuerden que Se puede acceder A este menú Perdón A la opción procedimientos Del menú herramientas Siempre y cuando Estemos en vista De código Si no No va a aparecer La opción De procedimiento Y vamos a ponerle Borrar Label Y voy a pegarlo Acá Entonces Esta porcióncita De código Se va a quedar Acá En este procedimiento Y va a esperar A que en algún momento La llamemos Entonces Iniciar Por defecto En un principio Va a estar en False Y vamos a decirle Lo siguiente Vamos a decir que En el momento Que hagamos un clic La primera vez Va a estar ejecutando Esta línea Y acá Una vez que finaliza Ahí le vamos a decir Que inició Entonces Iniciar Va a ser Igual a True Ahí le cambiamos El valor Si yo acá pongo Vamos a poner un print Iniciar Vamos a ir por partes Entonces acá presiono Crear Labels Se ejecuta Acá por ejemplo Me está guardando cero Porque no escribí nada Vamos a ponerle Un texto Hola El contador vale cero Pero ahora Cambia Y vale cuatro Y print Llama a la variable Iniciar Y que me devuelva La información Entonces acá dice Falso Ejecuta el bucle Crea todos los labels Que tiene que crear Ahí los crea La breve Todavía sigue en falso Y recién cuando Acá en este caso Está recién ahora Leyendo La línea Y cuando salte Ahí la variable Inicial Por ejemplo Acá Sigue en Ahí está en falso ¿Qué pasa? Acá Lo imprimimos Así que ahora voy a volver A hacer otro print Iniciar Para que me lo muestre Entonces ahí tenemos falso Creo los labels Ahora Iniciar Cambia Fíjense que guarda verdadero Y a continuación Lo imprime En la pantalla Y de falso Ahora pasó A verdadero ¿Qué significa que haya pasado a verdadero? Significa que esta línea Ya se acaba de ejecutar Entonces Esto lo voy a borrar Vamos a decirle lo siguiente No lo voy a borrar Voy a poner lo siguiente Una vez que yo presiono el botón crear Cuenta Crea los labels Y acá vacía Ay perdón Acá La variable inicial tiene true Voy a preguntarle ahora Ahora que ya tengo La variable booleana preparada Y sé que funciona Voy a hacer lo siguiente Voy a preguntar Si iniciar Es igual a true Entonces ¿Qué es lo que tiene que hacer? Antes De crear Estos labels Antes de iniciarlos Vamos a cerrar acá Tiene que borrar Los labels anteriores Entonces voy a llamar A este procedimiento Col Borrar labels Entonces vamos a volver a ejecutarlo El eje todo tal cual Cuenta Esto es lo de menos Print Iniciar Iniciar está en falso Ahí tenemos falso Y acá en el código Estamos preguntando Si iniciar Es igual a true Entonces Que borre los labels Fíjense que Salta O sea No entra en el condicional ¿Por qué? Porque iniciar En este momento Está en falso Y pasa a las siguientes líneas Y crea los labels En la pantalla Acá están creaditos Y acá La variable Iniciar Ahora tiene Verdadero Vamos a ver Qué es lo que ocurre Si yo acá cambio Vamos a poner Adiós Crear label Va al botón crear Hace lo mismo El cond cambia Iniciar Qué es lo que ocurre La variable iniciar Está en verdadero O sea Quedó lo que había guardado Yo previamente Cuando terminó el código Y ahora sí Fíjense cómo entró Y está llamando Al evento Borrar labels Baja al evento Revisa La cantidad de labels Que hay Y los borra Y acá por ejemplo Me dice El elemento 4 En la matriz No existe Vamos a ponerla acá Depurar A ver qué es lo que Pudo haber ocurrido Acá tenemos el contador Vamos a verificar Ah, está bien Tenemos el 1 Son 4 4 palabras Ah, ahí Ya encontré Ya encontré Ahí está El contador Me estaba guardando Un pequeño error mío En la variable contador Que está acá Me está guardando La cantidad de caracteres Que son estos Que son Estos cuadros Que se encuentran Acá creados Qué pasa Yo acá le puse La palabra Adiós Qué pasa Esta palabra Ya no son 4 caracteres Son 5 Entonces al crear labels Que es lo que Está haciendo Está tratando de Borrar Porque con este contador Está haciendo este proceso Así que vamos a cambiar El orden Por eso era importante El orden de los De los datos Ahí lo vamos a cambiar Vamos a probarlo Igualmente Por partecitas Que guardo una palabra Pregunta si iniciar Es true Y recién ahora Empieza a contar Entonces ahí tiene Los 4 contaditos Iniciar en falso Ahí tiene 4 Creo 4 menos 1 Me va a estar creando Los 3 Y la variable Iniciar Pasó a verdadera Listo Vamos a cambiarle Vamos a repetir La misma palabra Adiós Ahora Iniciar Es verdadero Así que directamente Se va a borrar Los labels Y acá tengo La cantidad De La palabra anterior O sea La cantidad de caracteres De la palabra anterior Y ahí los Empieza a borrar Empieza a borrar Desde el primero Listo Ahí ya me dejó Me borró Todos los demás Dejándome siempre El primero A continuación Ahora cuenta La cantidad De caracteres Que hay En esta nueva palabra La variable Iniciar Quedó en verdadero Así que siempre Va a estar en verdadero Y ahora va a crear Los labels Según esta nueva Palabrita Ahí lo tenemos Entonces Con un solo botoncito Ya podemos crear Todos los labels Y no dependemos De otro label Aparte Para estar Borrándolos Así que ahora Voy a borrar El otro botoncito Que está acá Que nos sirvió En un inicio Voy a ir guardando El proyecto Por las dudas Vamos a ponerle Arcade Juego de Arcade Como vamos hasta acá En el proceso De crear Y eliminar Los labels Todo con el mismo Botoncito Bien 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 Ok ok Hasta acá Ya lo tenemos Vemos que los labels Se crean sin ningún problema Perfecto Voy a sacar el print Para que desaparezca Esto de Verdadero y falso Chochis Y acá Chochis Print Bien Listo Pero Lo que me está faltando Ahora Que me gustaría Es que vuelque Esta información Dentro de cada uno De los labels ¿Por qué? Yo necesito Que de alguna manera Estas letras Queden almacenadas Dentro de Los labels En realidad Lo vamos a hacer ahora Para poder mostrarlo Después Lo que va a hacer Es guardar Cada uno De estos caracteres En una matriz Cada una De estas letritas Me las va a estar guardando Porque después Vamos a comparar La información Que vamos obteniendo Entonces Dentro de Lo que es visual Nosotros tenemos Algunas funciones Que son para texto Yo en este caso Necesitaría Extraer El contenido Decir Bueno Necesito Extraer Los caracteres Vamos a hacer Otro Otro botoncito Aparte Para no afectar El código Que ya tenemos armado Por un lado Tenemos Una función Llamada Write Vamos a poner MSGbox Y acá Voy a traer La función Write Y le voy a decir Fíjense que Abrí el paréntesis Y me dice Lo siguiente El string Es la cadena De texto Y el length Es la longitud O sea La cantidad De caracteres Que yo voy a extraer Entonces Por ejemplo Voy a poner TXT caja Que es donde están Todos los datos Y acá le puedo decir Cuántos caracteres Quiero extraer Vamos a ponerle Por ejemplo Tres Y vamos a probarlo A ver Qué es lo que hace Escribo Por ejemplo Presiono el botón Y fíjense Qué es lo que hace Me devuelve Los últimos Tres Caracteres Porque al decirle Write Le estoy diciendo Posicionate A la derecha De esta De este texto O sea Al final de todo Y extrae Los tres Caracteres Finales Y empieza Uno Dos Y tres Qué pasa si Yo acá leo Bueno Traeme Los últimos Dos O traeme Vamos a hacer Un poquito más Crack Cinco Y ahí me agarra Otro carácter Más Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Fíjense Cómo va contando Partiendo del final Se va expandiendo Y va haciendo Bueno A partir de La última posición Nos vamos En esta dirección A partir de la derecha Nos vamos a hacer Así como tenemos Write Para contar La cantidad De O sea Para que me devuelva No es que me va a estar contando Me devuelve Vamos a anotarlo acá Write Esta función Devuelve Una X Cantidad Una Ahí Devuelve Una Porción Una Un fragmento Del texto Iniciando Desde Desde la Derecha Así como tenemos La opción Write También tenemos La opción Left MSGbox Pero a diferencia De write Cuando abrimos Fíjense que no me muestra Ningún Ningún parámetro Pero la estructura Es la misma Vamos a ponerle 3 Entonces Se posiciona A la izquierda O sea Justo acá Al inicio Y le estoy diciendo Bueno Extraeme Los tres Primeros Caracteres Entonces acá En el caso Left Devuelve Un Fragmento Del texto Iniciando Desde La Izquierda En este caso Ahora Tenemos Estas dos funciones Write Y Left ¿Cuál es el problema Con el que me encuentro? Me está devolviendo Todo Un fragmento Completo Y yo le digo Bueno Empezar Desde O desde el inicio O desde el final O sea Con esas funciones No tengo ninguna Posibilidad De iniciar Desde el medio Para eso Se agrega Una Tercer función Que es la función Mid MSGbox Mid Mid De middle Que es medio Y acá se agrega Un Tercer parámetro Fíjense que tenemos String O sea la cadena Tenemos Length Como teníamos acá Pero Acá me dice Start O sea Dónde va a comenzar A partir de qué punto Y a partir de qué punto Una vez que nosotros le decimos Dónde inicia Después le podemos indicar Cuántos caracteres Quiero que extraiga A partir de ahí Vamos a hacer Xtcaja Punto text Dónde va a iniciar Vamos a ponerle Un número cualquiera Y cuántos va a extraer Dos Vamos a hacer esto Un poco más pequeñito Para que se vea G ¿Qué es lo que hizo? Fue a la caja de texto Y le dijimos Bueno Posicionate En la O sea En la posición Número 3 Y empezó a contar 1 2 3 Entonces La posición 3 Inicia acá En la G Y le dijimos Bueno Extrae Dos caracteres Toma como referencia La posición Que es el 3 Y cuenta Dos caracteres O sea Incluyendo la letrita Y me devuelva G Si yo le digo Bueno Comienza a partir De el 2 Y tráeme 5 Comienza a partir De la posición Número 2 Y cuenta A partir de esa posición 1 2 3 4 Y 5 Y 5 Y 5 Y me devuelve Esta porción Que se encuentra Acá Entonces en el caso de mid Funciona de la misma De una manera similar O sea Igual que las otras Devuelve un fragmento de texto Con la diferencia Que podemos especificar Donde inicia la búsqueda Esa es la diferencia Entre estas 3 funciones de texto Uno empieza Desde la derecha El otro empieza Desde la izquierda Y con mid Especificamos Donde inicia ¿Alguna duda Con estas 3 funciones? Algo que no se haya entendido Hasta ahora bien Ok, ok Muy bien ¿Alguna duda ¿Alguna duda Si yo por ejemplo Acá le digo Vamos a Hacer lo siguiente Vamos a hacer Una cajita Y voy a decirle Vamos a ponerle MSGbox Mid Que tome La información De la caja de texto Para lo que es La posición Que tome la información De esta cajita Que acabo de hacer Le pongo el Val Para que Lo convierta En un texto Perdón En un número Y acá le voy a decir Que extraiga Un solo carácter Entonces Acá por ejemplo Vamos a poner Argentina Si acá le digo Uno Va a la posición Número uno Y extrae Un carácter Dos Ahí está El siguiente Tres Cuatro Cinco Fíjense Fíjense Cómo va Seis Siete Ocho Nueve Vamos al otro botón Este botoncito Que era el de Crear Y vamos a ponerle Print Cont Vamos a poner Una palabrita Un poco más corta Tengo México Seis caracteres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Fíjense Que Son seis Carácteres Y acá yo estuve Contando Fui posicionando Uno por uno Fui contando Los numeritos Y le fui diciendo Bueno Quiero que Vayas a esta posición En particular Y extraigas Un solo carácter Y fíjense Que lo fui haciendo Uno por uno Entonces Nosotros En programación Tenemos El for Que es el bucle Que me permite Recorrer Desde un valor inicial Hasta un valor final Así que Vamos a hacer Lo siguiente Con el crear Labels Voy a hacer Acá abajo Después de De todo esto Y voy a hacer Lo siguiente For Y Yo necesito Que Los labels Se completen Desde el cero Hasta Cont Y acá Vamos a hacer Que Dentro de los labels Label palabra Punto Caption Quiero que acá Se vuelque Cada uno De los caracteres Que Se encuentran En la cajita De texto ¿Cómo hacemos Para extraerlo? Voy a crearme Acá Una variable Vamos a ponerle Acá En general Voy a poner Dim Caracter As String Pues va a estar Guardando Una letrita Entonces Vamos a ponerle Caracter Esta variable Va a ser igual Y voy a ponerle Mid La cadena De textos Está En la cajita Txt Caja Txt Caja Punto Text ¿Dónde Va a iniciar? Acá Hay un pequeño Detalle Yo sé que la cantidad De caracteres Va a ser Uno O sea que yo Acá al final Voy a poner Uno La posición Va a estar Cambiando O sea Va a ir cambiando Va a decir Bueno Quiero que vaya A la posición Y fíjense Que arranca Desde qué posición Arranca Desde la posición Número Uno Y acá Este For Arranca Desde el cero Porque mi matriz Como es una matriz De control Empieza Desde el cero Entonces yo le tengo Que decir Lo siguiente Vas a comenzar La variable Y que va a estar Guardando inicialmente El cero Le voy a sumar Uno Porque quiero que arranque Desde la siguiente Posición Si yo la dejo en cero Me va a tirar un error Tiene que iniciar Desde el uno Sí o sí Y habíamos dicho Que quiero un solo Carácter Así que le dejo El uno Entonces acá Quiero que los labels Me estén guardando Lo que esté Acá En carácter O sea Lo que haya capturado Carácter Vamos a probarlo A ver si funciona Crear label Y ahí vemos Como me devuelve Argentina En cada uno De estos labels Me está devolviendo La letrita Que corresponde ¿Qué pasa Si yo pongo Por ejemplo Perú? Ahí me vuelve Perú Vamos a poner México Y me vuelve México Entonces fíjense Como combinando Usando la función De caracteres Conseguimos Y con el bucle For Para que vaya En incremento Y vaya cambiando Las posiciones Acá le decimos Cero Entonces el cero Sumar de uno Va a ser en la posición Número uno Entonces anda En la posición Número uno Después Next Anda en la siguiente posición Que es la número dos Y así Va sumando Y va cambiando Y va capturando Cada uno De los caracteres Este Le voy a cambiar La posición De la información Para que quede En el medio Un poquito más Pero elijo Algo que Tengo que tener Cuidado Es lo siguiente Si yo acá Dejo espacios En blanco Me va a estar creando Estos espacios En blanco Entonces Algo Que tengo que hacer Previamente Es lo siguiente Acá Yo voy a estar creando La cantidad De De labels En base A este Length Entonces lo que voy a hacer Es lo siguiente Lo que voy a contar Es Le voy a estar sacando Los espacios En blanco Para sacar espacios En blanco Usamos la función Trim La función Trim Eliminaba Los espacios Tanto a la izquierda Como a la derecha Entonces ahí Me sacó Todos esos espacios Pero ¿Qué pasa? Me quedó Este espacio vacío ¿Por qué? Porque acá Estoy llamando Directamente A la caja De texto Entonces A este También le voy a sacar Los espacios vacíos Trim En vez de tener Que hacer esto Constantemente Yo podría En una variable Llamada Palabra Vamos acá Ahí Al inicio De todo Dim Palabra As String Podría decirle Ya desde un comienzo Que esta variable Llamada Palabra Va a estar guardando La información De esta cajita De texto Sin espacios En blanco Entonces Ahora Acá simplemente Hago uso De esta variable Y acá abajo No hace falta Que yo ponga Todo esto Simplemente Llamo Esta variable Y ahí Tengo los espacios En blanco Pero obviamente Los omitio Al final Y los omite Acá quedan Pero en el label No Después acá se podrían Formatear Y sacar los espacios En el momento Que ponemos Crear label Le puedo decir Que La cajita De texto Punto text Va a ser igual A Nosotros tenemos Todo acá En palabra Guardadito En esta variable Fíjense Fíjense Cómo se Formatea Me queda un poquito Más prolijo Bueno Este ejercicio Todavía Hasta acá Ya vimos Cómo crear Los labels Cómo capturar Cada uno De los caracteres Cómo tener en cuenta El tema De los espacios En blanco Así que La próxima Vamos a estar Continuándolo La próxima clase Porque Vamos a Necesitar Mediante Una cajita De texto Que nos Permita Colocar Las letras Y esas letras Las tienen Que después Buscar Acá Adentro Para saber Si existen O no Dentro De esta Pequeña Matriz Así que Eso Lo vamos A estar Viendo La próxima Clase